Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Bueno, señoras y señores, ahora sí, ¿quieren saber quién ganó el Talent Show Versión Madres? Primero que todo, muchas felicidades a todas y a todos, pero los ganadores, señoras y señores, con un 53%, pase al frente, Pepe y su madre Wanda. Pepe y Wanda, tenía que venir, mamá. Gracias a Golden Berry, mira, gracias, muchas felicidades. Óyeme, Tamara, ven para acá, Tamara. Nuestra mamá de aquí de Telemundo. Mamá, Tamara, felicidades. Adolfo, ven para acá, Adolfo, ven para acá. Y felicidades a todas las madres. Finito, ¿dónde estás? Finito, ven para acá. Mándale un beso a tu mamá que está ahí en tu casa esperando. Mamá, te amo como siempre, muchas bendiciones, eres la mejor. Muy bien, Adolfo, en Argentina. Nada, un beso grande, no es el Día de la Madre en Argentina, pero un beso grande a mi mamá y un beso grande a mi mujer. Y ahora cerramos el show. Un besito de Adolfo y Tamara celebrando el Día de la Madre. Felicidades, así es el amor. Luis, ponme merengue, vamos a celebrarlo, vamos a bailar, alegría a todo el mundo. Y a esa niña le gusta el pan, y a esa niña le gusta el pan, y a esa niña le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de sol. Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de sol. Eso, 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 eso. Le gusta el queso. Eso, eso, eso. Que tiene jamón y tiene queso. Soy, soy, soy.